¿A cuál altura está? Gracias. ¡Renal! ¡Renal! ¡Sí! ¡No me vienes! ¡No me vienes! ¡No! ¿No? Yo no lo puedo hacer. No, no. Luego cuando el abracamos va acá. El abrazo no va para acá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a dar por las cosas! ...el temen que irse a la bancada a la postura... ¡Gracias! ...1,2,1 ...1,2,2 ¡Vamos a ir reno! ¡Vinero! ¡No, no! Vamos a seguir. Bienvenido, compañero. 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 Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, compañero. No ha dormido nadie, no ha quedado dormido. ¿Cómo estuvo el paseo, Renan? ¿Ah? ¿Cómo estuvo el paseo? Un paseo tan lindo. ¡Gracias, Renan! ¡Vamos, Renan! ¡Vamos, Renan! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.